Hoy le traes a Huanca Ricardo, mi gran amigo que me está acompañando Quien estuviera con Calé Morales Y aquí se los traigo Mi amigo personal, mi querido compañero que dice Ay, cuando decida, el día que bien lo tenga Tomate el tiempo que te parezca bien Cuando hay más lucha, o en este caso espera Más territorio, el triunfo debe ser Más claramente, yo quiero que comprendas Que eso no espera negra tu decisión Y que yo pueda ser tu enamorado eterno Sin que te comprometas hasta no quererlo Y si jamás me aceptas, pues tu amigo soy Y eso si no me pida que te mire una amiga Que no lo puedo hacer No se trata de un beso Y se hace un momento y se vuelve a deshacer Que no es una pulsera Que uno se la quita y se la vuelve a poner Que no es una llamada Que tú puedes cortarla si te parece bien Me enloquece en tu hombre Que piensa que ha encontrado su tipo de mujer Ay, la experiencia tuya me enamora más Esa charla que de no la madurez Me somete a un hombre porque es la verdad Que cuando tú haces mal, yo pienso que haces bien Que cuando tú haces mal, yo pienso que haces bien Cántale, pollo Sí, señor Oye, Marcos González Muy bien, amigo Mi querido alcalde Muchas gracias Por ahí, por ahí, por ahí Háganle el paso que le gusta a tus mujeres, Juanca Ay, perdón, entonces tú Ay, perdón, entonces Que a veces yo me cedo Y posesivo me he mostrado quizás Tus atributos me tienen convencido Que con sigilo a ti podré llegar Vengo a pedirte hasta el punto que puedo Con tu ayuda me hagas perseverar Con incentivos hágame un copa de espera Si detalles te nacen, tú no los deteras Que cuando se te escapan, ¿a dónde me vas? Ay, explícale a la gente Sabes que es conveniente que haga la salvedad Que soy yo solamente Pero que seriamente Pinto el novia joya No siempre son ficticia Las cosas que se pientan Se plasman en lo real Yo creo que en la provincia Quizás el cerro pintado No se pueda borrar Igual que las piquitas Que te hacen más bonita Que siempre las ves Ay, de ponencia tuya Me enamora más Esa charla que denota madurez Eso me dio un hombre Porque la verdad es Que cuando tú haces mal Yo pienso que haces bien Que cuando tú haces mal Yo pienso que haces bien Te quiero sabana larga Yo pienso que haces bien Muchas gracias